Somos una comunidad misionera Nos preparamos Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu espíritu y renueva la paz de la tierra Santiago, recuerda cuál fue la virtud que aprendimos en el tema anterior La caridad Y la caridad era poder ayudar a las demás personas de alguna manera Con alimentos, con vestido, con nuestro perdón Con algún buen consejo, con una llamada telefónica Incluso un saludo podría ser parte de la caridad Porque puede hacer que esa persona se sienta bien Y que de esa manera le estemos demostrando nuestro amor, nuestro cariño Y hoy vamos a aprender que también somos una comunidad misionera Y estamos recordando la caridad Porque las misiones o ser misionero Significa ponerle toda nuestra caridad a la obra de Dios Todos tenemos una misión dentro de la iglesia ¿Cuál será nuestra misión? Para darnos cuenta podemos ver para qué somos buenos Si somos buenos para leer, leemos Si somos buenos para enseñar, enseñamos Si somos buenos para dar un consejo, damos consejos Si somos buenos para alguna otra cosa, pues entonces lo hacemos Para limpiar, para hacer arreglos florales O para compartir con los más necesitados Haciendo oración Cada quien puede hacer lo que considere necesario ¿Y usted qué aprendió? Que ser misionero es servir a la iglesia o ayudar a los que más lo necesitan Eso, muy bien Bueno, esperamos que ustedes también hayan comprendido este tema Vamos a leer la palabra de Dios para comprender Cómo podemos ser misioneros o por qué debemos ser misioneros de la buena noticia Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 Hagamos un escrutino del corazón con ayuda del decálogo del niño misionero ¿Veo a todos como mis hermanos? ¿Conozco a Jesús, amo como Jesús y no me avergüenzo de hablar de Jesús? ¿Digo siempre gracias? ¿Oro todos los días a Dios Padre y a María? ¿Soy feliz cuando comparto? ¿Sirvo a los demás con alegría? ¿Ayudo aunque me cueste? ¿Procuro soluciones con creatividad? ¿Pienso y hablo siempre en nosotros? ¿Me siento feliz de participar en la misa? Reflexionemos Pensemos en cuáles actividades o obras podemos realizar para cumplir con nuestro compromiso de misioneros Y pidámosle al Señor que nos ayude Señor, te pido que me ayudes a ser responsable con mi tarea misionera Amén 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 Gracias.